A usted también se le puede indicar que se mantenga alejado del área llamada zona de exclusión de la aplicación o AEZ por sus siglas en inglés. La zona de exclusión de la aplicación es el área que rodea al equipo de aplicación durante una aplicación de pesticida al aire libre. Solo manipuladores debidamente capacitados y con equipo de protección adecuado pueden entrar en esta zona.